La Biblia es a su presencia para exponerle sus necesidades. Bueno, pues como sabemos, la Biblia es algo que ha afectado a la Biblia. La Biblia es algo que ha afectado a la Biblia. La Biblia es algo que ha afectado a la Biblia. La Biblia es algo que ha afectado a la Biblia.